que siempre es bueno que la población la gente en general tenga una leve idea de lo que significa la apicultura y trabaja con la miel que es muy rica pero que la gente no sabe el trabajo que da a producirla como viene la apicultura aquí en tacuaremo vueltas yo diría que estamos recién en la portera del otoño el otoño que quiero decir con esto el otoño es la época en que se cosecha la mejor miel en el año entero la mejor zafra de la apicultura de los kilos de miel que se cosecha es en otoño por los cambios que se ha dado en los últimos años en la matriz productiva del uruguay la agricultura los los pesticidas que ha matado todo para el agua del sur las praderas que no hay mucho en el norte etcétera o sea que en general nosotros estamos jugados a lo que se llaman los montes de eucaliptos el grandis básicamente este que las grandes empresas plantan acá en la vuelta y nosotros más o menos este producimos miel acá pero tiene un agregado importante tacuaremo y ribera han sido los dos departamentos si bien son dos departamentos netamente forestales no sé si la palabra es netamente pero muy forestales más ribera que tacuaremo ha subido muy bien entonces acá el tapiz no se ha muerto no se ha muerto la carqueja no diría que el 80 por ciento está bien florecida y la abeja está comenzando a trabajar el chilcón o chilca blanca como se dice y hace una semana día a día empezó a florecer el grandis o sea que este por eso yo te decía estamos en la portera estamos en la portera del otoño en términos de kilos la esperanza es que va a ser una zafra buena mínimamente buena puede ser un algún escalón para arriba diría que puede ser hasta muy buena en términos de que lo que quiere decir esto entre 20 y 40 kilos por colmena el déficit hídrico entonces no afectó a lo que tiene que ver a la producción no en el nivel que afectó de paso de los toros hacia el sur el nivel hídrico en el litoral hay tipo paisandú y tacuaremo y ribera esta lengua centro norte noreste este ha sido de los más beneficiosos aquí nunca se perdió el verdor si bien en algún momento tuvo seco pero nunca se perdió el verdor y tú miraba de paso de los toros antes de paso de los toros peralta ya estaba marrón y de paso de los toros para allá hasta ahora está marrón hasta ahora toda la lengua con san josé flores florida hasta ahora no ha llovido o sea toda esa gente que son netamente productores son apicultores de generaciones de generaciones y de río negro para abajo por ejemplo todos los rusos y toda esa gente que vienen de esas familias este es terrible no ha llovido y en relación al precio y la miel como como está el mismo que nos puede comentar bueno gran gran tema el gran tema el precio de la miel internacional está jugado en este momento a una muy mala intervención de los chinos que ha sido un poco clásica en los últimos diez años porque los chinos han invadido el mundo con una pseudo miel vamos a aclarar qué quiere decir esto es una miel que ellos llaman que en realidad es un jarabe de azúcar de arroz muy bien hecha muy bien presentada la gente no se da cuenta porque le ponen este un gusto que es exquisito es casi bien tanto así que los europeos la consumen y bueno ahora se han sumado a los chinos en su moda india se ha sumado turquía se ha sumado un par de países más este los grandes productores de miel auténtica genuina de buena calidad es uruguay argentina brasil en los últimos años también este estamos expectante en qué va a pasar con el tema de la del precio de la miel internacional qué va a pasar hoy por hoy estamos están hablando de precios por debajo de los costos i